Amigos se juega, partida que promete mucho, el Griego, que no viene ganando nada, le quiere mandar saludos para sus fans, allá, para Buenos Aires, para esta gente, para sus fans, muy bien, y el escorpión, mirá, que gran pirata, y se lo conversa, griego conversalo, estamos en la caverna de griego, estamos en la caverna de griego, si, 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 tenemos gente de México también ahora, hay gente de México, tengo el librador de al lado que está en shock, no puede comer más, y esto, entendiendo, entendiendo, vamos a matar al ladrón, vamos a matar al ladrón, ajá, escondiendo, escondiendo, el monstruito, mirá, 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 llamada al escorpión, el escorpión que se está permitiendo hacer, mirá, mirá, fuera, se está permitiendo hacer la maquinita, mirá, 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 solito, usted comió un caballo allá, usted comió un caballo ahí, para qué, me encanta, mirá, no te gustó de peón ahí, no, tocando, tocando las bases, lo bajé, 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 fuera, el pincho, se ríe el escorpión, mirá, 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 se frota, se frota, le quiere dar una pinza, tenés cuidado, mirá y se ríe, esto me está gustando, ¿te está gustando? el tiempo pasa, el tipo es un masoquista, que pase, que pase, le gusta que lo castiguen, piensa y tiene un, tenés unos alfiles escorpión, qué miedo que tenemos, qué miedo que tenemos, no tengo idea, tiene el pincho todavía ahí, tiene unos pinchos tremendos, tenés cuidado, mirá que la amenaza así, ah, la viste, es capaz que es pinche ahí, pinche, 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 si, voy ahí, y después, mirá, 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 y allá Baronia le están dando una comida legendaria, ya veo que vos venís con esa, no, con esas ideas raras que tenés, pero conversa, si, muy conversador, el grío, no me gustó esa jugada, mirá, por si no la veía, por si no la veo, viste, vamos escorpión, no te quedés, seguí hasta acá, no, alfil arriba, no hay nada ahí, seguí, no hay nada, dale para adelante, no hay nada, dice acá la enebra, eso, no sé, un pedoncito, ah, un pedoncito, una pavada, está bien, una pavada, está bien, está bien, no, te gusta, me alegro, te gusta vos, vamos, vamos, se quedó el escorpión, se fueron las ideas ya, si, bueno, y eso, soltó, soltó, el escorpión hay que tenerle los mates, el escorpión, es un lance tras otro, se le está cayendo la estantería, si, le están comiendo todos de a poco, mirá, buscando meludencias ahora el escorpión, buscando meludencias, come escorpión, ahí va, mirá, 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 y esa, y esa, toca el piano allá, mirá, 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 vená con papito, vená con papito, dónde vas, lo bajé, bajalo, y eso, y eso no hace nada, que lo baje, tenés unos alfiles tremendos, corpión, y no están jugando, eso es una estupidez, me lo bajó, me lo bajó, me lo bajó, me lo bajó, no me lo bajó, sigue comiendo porquerías, respondele con la misma moneda, con la misma moneda, con la misma moneda, Uy, qué feo que está esto, 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 esto se está poniendo horrible, esto se está poniendo, mirá, mirá, qué lance, qué lance, qué lance, qué lance, qué lance, qué lance, qué pasó, y eso, no sé, no sé, no sé, no hablo, no converso, no digo nada, y esa pavada, siendo de las peores jugadas que hemos visto, y el griego no ve, el griego no ve nada, no ve nada, no ve nada, jugale la dura, jugale la dura, no, vamos a tener que llamar a los cubanos, a los cubanos, esto acá no ve nada, esta partida es horrible, tiene la dama ya, ah, queriendo cambiar ahora, se fue Baronia, se lo llamó la policía, ah, qué querés comer, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, cambiá de todo, cambiá de todo, no converso, no converso, no digo nada, es horrible, ahí va, esa la tenés que haber jugado desde hace siglos, esta partida es espantosa, un peón bala, se va, se va, se va, qué querés, qué querés, está la torre, al alfil, al alfil, no puedo con alfil, defende, defende, ahí va, defende, esta partida es todo lance, puro lance, un lance tras otro, se va el monstruo, se va el monstruo, se va el monstruo, se va el monstruo, mirá y se ríe, ¿cayó algo? para mí es, estás en el horno escorpión voy para acá pero el tiempo pasa el tiempo pasa y el escorpión se lo fuma lo piratea el escorpión jugando como un monstruo tu tiempo jugado a la pirateada el escorpión lo pirateó el escorpión mirá mirá lo pirateado por el escorpión pirateado